¡Sueña conmigo! ¡Sueña conmigo! Perdón, perdón. De que se ríen. ¡Pardenavos! ¡Sueña conmigo! ¡El camino es ver acercar! ¡Sueña conmigo! ¡Hoy! ¡Es un tiempo que sé! ¡Es tiempo de confiar! Tres atrás de ti, buscar y encontrar El camino a seguir, anímate a soñar Ir por más, más allá, no importa nada más Sueña contigo, el camino espera cerca Sueña contigo, trénete a vivir tu sueño Sueña contigo, ya no aceptes lo que diga Sueña contigo, hoy A ver si hice una pregunta, ¿de qué se ríen? Par de marmotas De nada, de nada, de nada, de nada, de nada De un chiste, de un chiste que contó con todo sal ¿Un chiste mío? Sí, tu chiste, tu chiste Ah, un chiste, buenísimo Es genial, es excelentísimo contador de chistes Estaría buenísimo que lo cuenten para conquistar manzanitas ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Una marmota a un niño? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Le dice qué? ¿Qué le dice? ¿No se dan cuenta? ¿Cómo nada? ¿De algún marmota? Nada, nada Quédense con sus chistes, de un club de fans que atendió ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No, no, chicos, chicos ¿Cómo zafamos? ¿Cómo zafamos? Sí, 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 sí Ah, terrible Sí ¿Luca? ¿Dónde está Luca? ¿Se habrá ido con Clara? No me vas Ay, Violeta, ojalá no me saquen del colegio Porque podría ser lo peor, peor que me podría suceder Mira, tranquila Además, el director les dio tiempo para ponerse al día Sí, pero no sé ¿Qué es esto? Clara, te espero en media hora en el bufet ¿Quién es? No sé, porque me parece como un número desconocido No, no lo tengo registrado Bueno, a lo mejor es alguien que se equivocó de número Eso, nada más Sí, puede ser, súper cierto ¿Qué? ¿Otro? Qué denso Qué pesado A ver Aunque te suene raro, te veo en media hora Clara, no me falles Definitivamente te busca, Clara Es un admirador secreto ¿Pero por qué no pones un nombre al final o algo? No sé Eso lo sabremos Si vamos a la cafetería tal como te pide Sí, verdad Tenemos que investigar quién te está citando, Clara ¿Será que Lucas fue a ver a Clara, amigos? Seguro Estaba muy preocupado por pedirle disculpas Sí, pero se ve que le pide disculpas por lo que hizo y por lo que va a hacer Porque hace mil horas que no aparece ¡Ey! Acá está nuestro amigo ¿Dónde te habías metido? Estaba ocupado Con algo Con un temita ¿Ocupado? Sí Bueno, pero acá me tiene Bueno, ¿qué pasó? Hola, ¿qué pasó con ti tanto en ti? ¿Qué pasó? ¿Se enteró? No, no, no Pero por esto, por esto No, no, no Nos pescó justo, pero justo riéndonos ¿Y qué hicieron? Inventamos que nos estábamos riendo por un chiste buenísimo ¿De dónde te fuiste? Tenía un temita que resolver ¿Un temita de nombre Clara Molina? Sí, y necesito que me den una mano Sí, sí, obvio De hecho, también le debemos una a Clara Bueno, bueno, buenísimo Lo que tienen que hacer es que En media hora me voy a encontrar con Clara en el bufet Y ustedes tienen que asegurarse que el bufet esté vacío ¿Pero, y Tere? Le hablé, le hablé Y hasta me dio su celular Para que pueda citar a Clara Sin que se dé cuenta quién es ¡Ay, no! Otra amiga Se te van a zafar las neuronas Con tanto mensaje, Clara Falta menos, no me falles Bueno, qué insistente Muy insistente O al menos tiene muchísimas ganas de verte ¿Qué hago? ¿Le contesto? No, mejor hacerlo sufrir por pesado Por pesado Y vamos directamente al bufet A la hora señaladas Ay, tengo miedo No sé, no sé, no sé Me da nervio ¿Por qué? Porque no sé No me gusta encontrarme con desconocidos No está bien Bueno, pero no es un desconocido Te citó en la cafetería Porque debe ser del colegio O al menos Quizás es de otro año Pero del colegio seguro Amiga, ¿me acompañas? Sí, obvio Tengo que ir a buscar unos apuntes Que me prometieron Pero vuelvo enseguida Ok, pero no tardes, por favor Porque me pones muy nerviosa Todo este asunto Corre, ¿sí? Gracias compañera Luego te lo devuelvo Muy amable Corre, ¿sí? Te extrañaba Claude, ¿cómo no me ibas a extrañar? ¿Cómo no me ibas a extrañar? Si no No nos vemos hace un montón Sí, unas 14 horas y 20 minutos Exactamente Pero en este último tiempo Hablamos 5 veces por teléfono 7 mensajes de texto Y te pensé 18 veces ¿18 nada más? 18 por hora Mi garrafa es un sol Mi violeta es una luna Alguien que conozco está muy cariñoso Me temo que quiere pedirme algo ¿Puede ser? Sí, sí, es una personita Es muy linda Viene a las colinas Y su nombre es Garrafa Sí, sí Bueno, que al grano garra ¿Qué pasa? Es un favor enorme, Violeta Precisaría que dejes solita a Clara Por un ratito ¿Qué? Sí, sí, que es un top secreto Así que No, imposible Imposible Menos Pero menos que menos hoy Pero, pero Si te dijera que es para una causa noble, Violeta No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no ¿Qué me vas a pedir? Porque es una oportunidad, Rafa, nada más Ok, no, querido, ok Te voy a decir lo que Lo que es preciso Perfecto Impecable Impecable Listo Ahora sí Ahora sí Muy bien Qué raro ¿Dónde estarás, Tere? No desesperes ¿Por qué quiero que me esperes? Qué raro es esto Loca Claro ¿Dónde está? Perfecto ¿De ahí ni lo mejor? Lo siento, Rafa De verdad Es inútil Ya lo sé Soy solo lo que ves No me atrevo a decir nada Me confunde tu mirada Soy así Soy así Y así vuelo Si no grito que te quiero Cuántos cielos te daría Sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras Si pudieras descubrir Que te llevo aquí en mis sueños Que mi mundo Que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras Si pudieras comprender Para mí eres diferente Yo uno más entre la gente Para ti Sueña conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!